Los gritos verdes son brigadas. Y lo que veis en azul, moviéndose, esos son los medios aéreos que tú tienes. Los helicópteros, los helicópteros de coordinación, todo ese acuerdo. ¿Qué pasa? Como veis, a medida que ampliáramos, pues tendríamos una mejor calidad de foto. Pero la furgoneta, esta furgoneta en concreto, permite tener una conexión de Internet muy buena. Y entonces permite conectarnos con el Google Maps. Porque ya sabéis que los americanos nos tienen perfectamente controlados a todos. Y esa foto seguramente sea del año pasado, del 2018 o del 2019, en este caso. Y ahí aparecen claramente los diferentes pueblos que hay, las carreteras, las pistas, etc. O sea, con este puesto... Y además está actualizada la cartografía, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Tendríamos en el puesto de mando un programa de gestión de los medios forestales, emisoras, en donde tendríamos la emisora de incendios, la emisora de protección civil, emisoras de banda aérea, incluso de banda marina. Y los medios para poder trabajar y estar todos coordinados. ¿Qué es lo importante? Que aquí haya por lo menos un representante de cada uno de los organismos. Eso es lo más importante. ¿Entiendes? Por eso son tan importantes los puestos de mando, especialmente cuando tenemos alguna situación. ¿No? 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 ¿No?